Porrón domina con Santiago González cuando entran en la recta final. Porrón está dominando la carrera. Milagrito Queen adentro corre en el segundo, en el tercero inconmesurable. Porrón comienza a escaparse en la punta. Porrón está muy cómoda. Mientras tanto en el segundo lugar sigue Milagrito Queen inconmesurable. Inconmesurable viene para el tercero, galopando porrón en la primera del programa. La pupila de Richard Coya, galopando la de Juan Carlos Ávila. Va a ganar muy fácil, ganó porrón. A trece cuerpos en el segundo lugar está llegando Queen Vanessa. Luego está Milagrito Queen con Black Bullets. La llegó a Coromoto Forever y la llegó a inconmesurable. Cuando entran en la recta final, en la segunda del programa, Taihan se escapa en la punta con el Glinder Betancourt. Mientras tanto, en el segundo lugar viene Mr. Day. En el tercero viene mejorando ahora por la parte exterior de la cancha irreverente. Pero Taihan está dominando y le va a dar la victoria número 60 a Glinder Betancourt. Muy fácil, Taihan. El pupilo de José Rafael Rojas galopando. En la primera, segunda del programa, ganó Taihan. A seis cuerpos y medio en el segundo lugar llegó Mr. Day. Tercero llega a recambio. El cuarto para Arkansas. Quinto Big Macao. Luego está llegando irreverente y último, Birdy. Último Zagatian entrando ya al derecho de Big Willie. Saca dos de ventaja. Ataca Bensejo que busca el centro de la pista en los 300 metros finales. Bensejo contra Big Willie que está firme en la punta, en la mitad de la recta de Big Willie dominando. Insiste Bensejo para el segundo puesto. De Big Willie se crece y se va con cuatro largos y no puede perder. De Big Willie el número dos de punta a punta. Ganó de Big Willie segundo Bensejo. Tercero Anderson, Fader. Cuarto Zagatian. Quinto winner. Último, Bergantin. Sigue la lucha con Princes José, mi negra do baño y Miss Jessica que carga junto a Chocosofía que no puede pasar por esa línea y busca su jinete por la parte interior. Princes José dominando. Miss Jessica por el centro y ahora sí Chocosofía formaliza su avance y vuelve mi negra do baño. En la mitad de la recta la pelés con Princes José por el centro. Miss Jessica por fuera. Chocosofía por dentro. Se defiende Princes José. Miss Jessica y Chocosofía contra la puntera. Princes José adelante. Chocosofía por dentro. Pasando por fuera. En la raya Miss Jessica con Chocosofía. Princes José tercera, cuarta, Queen Chantal. Quinta, mi negra do baño. Después Miss Romance. Alaraca última, niña Mercedes. En la raya. Por la parte exterior Miss Jessica liquida a Chocosofía. El lucha por el primer lugar. Cuando entraron ya en la recta final. Estos deciden estos tres ejemplares. Y tiende a avanzar el de José. Vuelve el Doré por la segunda línea. Y Testimony por la parte interior. Mientras que el tordillo Víctor Manuel trata de incorporarse. El Doré viene a dominar la carrera. El número ocho en la primera válida. Ya está poniendo ventaja. Luce ya virtual ganador en la primera del cinco y seis. Con Testimony para el segundo. Víctor Manuel para el tercero. Dominando la carrera el Doré. Le gana el Doré. Y ganó el Doré. Lucha. En el segundo el gran Seca. En pasada final. Tercero el tres Testimony. En el cuarto Víctor Manuel. El gran José. Luego el caballo Aitor. Posteriormente el ejemplar Taur. Luego Privates. El caballo Private Business. Luego están arribando los ejemplares. El Don Saúl. León Guayquerí. El caballo SJT. Cyberhurst. Gran Durango en el último lugar. Aprovecha también Miss Porlamar por la baranda. En plena recta. Gran Mahat presiona por la parte de afuera. Le Petitfit por la parte central. Milacris por la parte de afuera. Buenavista tomando la mejor parte. Y Miss Porlamar también por la parte interior. Miss Porlamar a dominar con Buenavista. En el segundo. En el tercero corre. Le llego a Gran Mahat. Milacris para el cuarto. Medinbar y para el quinto. Dominando le llego a Miss Porlamar. Miss Porlamar en la delantera. Con Buenavista para el segundo. Se aproximan a la meta. Les gana la número tres. Miss Porlamar ganó la carrera. Segunda Buenavista. Tercera Gran Mahat. En el cuarto lugar. Medinbar. Y en el quinto Milacris. En el sexto. Le Petit Fish. Al séptimo. Miss Mauro. Octava. Molly Hostal. En los últimos lugares. La llego a Chicora. Y la número diez. Cerbatana. Ronan Fly está dominándoles la carrera. Super Andrés lucha por el primer lugar. Ambos del mismo Estud. Mientras que Ronan May también trata de avanzar por la parte interior. Se viene cargando hacia la parte de afuera. El número tres. El caballo Ronan Fly que está dominando la carrera con Super Andrés para el segundo. Ronan Fly en la delantera. Super Andrés presiona por la parte interior. Y Ronan May también por la parte interna. Dominándoles la carrera. Ronan Fly. Ronan Fly. Ronan May por la parte interior. Y ganó el tornillo. Ronan May. En el segundo Super Andrés. En el tercero Ronan Fly. En el cuarto paso al blindado. Y arribó en el último lugar el cinco. El caballo Skylander. Persistente. Entran ya al derecho. Roscarina adelante. Ataca por el centro de la cancha. Kimby. Mientras tanto mejora para el tercer puesto. El ejemplar Lady Classified. Roscarina con tres largos. Insiste Kimby por la parte exterior. En la mitad de la recta. Domina Roscarina. Kimby vuelve por la parte exterior. Roscarina adelante. Kimby a un largo. Domina Roscarina. Kimby a medio largo. Kimby al despueso. En la raya. Aguantó. Roscarina con Jaramillo. Segunda Kimby. Tercera toda amor. Cuarta Lady Classified. Classified. Quinta Misakira. Última persistente. Vaco no cede el primer lugar. Surco se viene acercando del tercero. Domina Vaco. Insiste Pedro Rodrigo. Surco por la parte interna. Corre mucho en los metros finales. Pedro Rodrigo ahora sí pasó a dominar. Insiste Surco. Y por fuera Montenegro se lanza en los metros finales. Surco por la parte interior. Ya pasó a dominar la carrera. Surco. Y no puede perder Surco. Les dijo adiós. Con el jinete Santiago González. Pedro Rodrigo llegará segundo. Montenegro tercero. Dominó Surcos. El número dos ganó Surcos. Segundo Pedro Rodrigo. Tercero Montenegro. Cuarto Lacamichi. Quinto Miguel Andrés. Luego Camachón. Y Bacos arriba en el último lugar. Entran en la recta final. El caballo Azabache se vino a la punta con Mr. Indriago. El Gran Caracas se lanza ahora desde el tercero. Azabache dominando. Insiste Mr. Indriago por la parte exterior. Bochinchero con el Gran Caracas desde el tercero. Azabache dominando. Mr. Indriago por fuera. Bochinchero se acerca en los metros finales. Mr. Indriago por fuera contra Azabache. Mr. Indriago el de Juan Carlos Ávila lo va a pasar por fuera. Emparejó pasó y ganó Mr. Indriago. El número 12. Segundo Azabache. Tercero Bochinchero. Cuarto el Gran Caracas. Quinto Lennon Parts. Después Six Sigma. Enseguida está entrando el caballo Guardiola con Symphony Gray. Cocos Par. Los últimos puestos para Sirá Mr. Hess. Y el caballo Sonder y Mr. Lusitano entra último. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador. Ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta. Ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta. Ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Su perfecta. Ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas. Y gana más.